Cajicá, Cundinamarca, se prepara para revivir las tradiciones españolas con la decimotercera versión del Festival de Tunas. El 28 de noviembre, el municipio de Cajicá celebrará el decimotercer Festival de Tunas, con talentosos artistas de Cundinamarca y Bogotá. A partir de las 2 de la tarde, se llevará a cabo una agenda cultural, que constará de presentaciones musicales de aproximadamente 10 talentosas tunas del departamento. El Festival de Tunas es uno de los eventos representativos en el municipio. En él, se han reunido artistas de todos los rincones del país para crear una identidad cultural alrededor de las tunas. El municipio extiende una invitación muy especial a todas las familias colombianas a disfrutar de este maravilloso evento, que visibiliza las prácticas artísticas de Colombia y otras regiones que se practican en el exterior, resaltando la cultura, el arte, la música y las tradiciones de la comunidad cajiqueña.